¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Pues este amor no se toca Lo siento porque yo te negaré mi boca Pues este amor ya no se toca Porque ahora, si te besas Te volveré a sentir de nuevo enamorado ¡Todo! Por esta corta luz de cosas Sería una aventura que no es una vez Fuiste mi locura, la reina de Medellín Un rey sin su corona no puede ser un rey Un hombre que no es hombre no tiene una mujer Y eso debes ser el valor Dispídate sin decirme a Dios Amigo no solo una vez más Y luego debes dejarme, debes marcharte ¡Arriba! 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 ¡Arriba!